hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática en la sección de photoshop es arte bien como han visto en el título del vídeo lo que vamos a hacer es crear un retrato con color dual de una manera muy muy fácil vamos a partir de una imagen en blanco y negro y vamos a conseguir hacer ese efecto de dos colores dual que queda tan tan bonito y tan fácil de hacer antes de empezar el vídeo les recuerdo que tienen en el canal un tutorial de un curso completo de photoshop de la versión de 2 de fotos o 2022 con ocho horas de duración así pueden aprender desde cero a usar todas las herramientas de photoshop tienen un índice en la descripción del vídeo y así podrán ir yendo lección a lección también tienen del año 2021 de la versión de 2021 y ya los anteriores serían de elecciones de versión las versiones anteriores serían ya en vídeos individuales entonces vamos a ver el efecto de hoy y a ver qué les parece bien y antes de empezar el vídeo les recuerdo las ofertas de kiss fan que tenemos en el canal que les voy a dejar un enlace en las tarjetas para que vean el vídeo completo de lo que tienen los amigos de kiss fan pero les hago un pequeño resumen pueden comprar licencias de tanto de windows como de office muy baratas legales y de por vida como ven fíjense qué precios cuando una de windows 10 actualizable a windows 11 por 7 40 euros el windows 11 le podríamos tener por 12 98 que podemos tener para dos peces por ejemplo por 12 euros o incluso los office ya ven qué barato pues podríamos tener aquí el office 2000 2021 para cinco peces por 66 euros y diferentes opciones como ven aquí que nos podrían servir para ahorrar bastante entren en nuestras licencias como siempre les digo programas licencias mejor dicho gratuitas de por vida y además que son totalmente confiables porque tienen como ver aquí funcionan inmediatamente y tienen un servicio de 24 7 por si tendrían algún problema como les he dicho les dejo la descripción del vídeo el enlace a la última promoción al vídeo completo y así ahí verían cómo comprarlas y cómo instalarlas de una manera fácil bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues vamos a acceder por photoshop y yo tengo aquí una foto que pueden coger cualquier foto en blanco y negro que consigan y está la he sacado de pixels y vamos a trabajar con ella bien muy importante asegurarnos que en imagen modo no tengamos en escala de grises porque igual es una imagen que estaba en ese efecto bueno en ese modo y entonces no nos va a salir y que el color sea color rgb y 8 bits por canal de todas maneras aunque nuestra imagen esté en color la podremos convertir a blanco y negro y además lo vamos a hacer para para hacer alguna alguna opción ahora bien entonces empezamos y vamos a pinchar en este botón que hemos usado muchísimas veces que se llama crear nueva capa de relleno y ajuste y le decimos que quiero blanco y negro si lo teníamos bien y si no lo teníamos pues nos hace el efecto de blanco y negro que vamos a hacer ahora con esto pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a convertir en objeto inteligente seleccionamos las dos y así ya no perdemos bueno para convertir un botón de en objeto inteligente botón derecho convertir en objeto inteligente de esa manera ya no vamos a perder a partir de aquí lo que le añadamos pues no lo vamos a no va a ser destructivo bien entonces lo que hacemos ahora a continuación es vamos por imagen vamos a ajustes y vamos a ir a las opciones que tenemos aquí aquí hemos usado muchas veces diferentes pero vamos a usar sombras e iluminaciones bien entonces aquí en sombras e iluminaciones bueno podemos hacer aquí una cosa como ven aquí tenemos mostrar más opciones que nos va a interesar porque si no no vamos a tener todas las que queremos y en la primera de todas que sombras lo que vamos a hacer es que vamos a poner la cantidad al 100% como ven ahí ya sale diferente el tono a 50 y el radio a 30 píxeles y con esto le daríamos ok bien entonces ahí ya tenemos nos ha hecho un filtro inteligente con sombras e iluminaciones y vamos a duplicar la capa la manera más fácil o botón derecho duplicar capa o control más j ya tenemos dos capas trabajamos en la de arriba le explicamos dos veces aquí en la zona gris de la blanco y negro copia 1 para que me salgan los estilos de capa y voy a coger la opción de superposición de colores la aplicó y me pincho me pincho en ella sin ninguna pega o sea sería algo así bien entonces ahora que el modo de fusión lo voy a cambiar a multiplicar y me voy a buscar un color pueden coger el que quieran yo voy a coger este si quieren usar el mismo que yo que sería lo dejo en terminología de página de página web 0 0 0 0 6 efe efe y le voy a dar ok entonces como ven ahora le vuelvo a dar aquí ok me salgo y como ven pues me ha agregado ese color a toda la imagen lo que pasa que yo quiero ir un paso más allá bien ahora lo voy a hacer es una máscara de capa según estoy que sería este botón de aquí ya saben el que tiene ese circulito y se nos hace al lado bien me voy a la herramienta cubo pero no quiero la herramienta cubo sino la herramienta degradado y en la herramienta ha degradado fijarnos que tengamos la opción de lineal degradado lineal y voy a entrar dentro para elegir uno en el básico voy a coger el que sea blanco y negro que creo que es este de agrio negro blanco me es indiferente bien le digo negro blanco y lo que voy a hacer ahora es aplicar mi degradado me voy a poner más o menos aquí en el medio pulso shift y tiene un poquito hacia la derecha y entonces como ven ahí hay una parte que digamos pierde el degradado que yo tenía entonces eso es un poco lo que me interesa me bajo a la primera capa de blanco y negro que es esta y lo que voy a hacer es lo mismo que antes clicar dos veces para sacar el estilo de capa bien y aquí a otra vez ahora me voy a superposición de colores que sería este y lo multiplicar ya lo tengo pero ahora le voy a cambiar el color entonces me voy a ir aquí y voy a poner el siguiente color ff minúscula 1 2 3 y 4 4 4 0 es bien le doy ok y le doy ok entonces como ven ya estamos cerca de el resultado que nosotros queríamos lo bueno que tiene esto es que puedo cambiar el color en cualquier momento con entrar en cualquier de la de ellas a superposición de colores pues podría venir aquí elegir otro color y lo tendría bien entonces como ven pues prácticamente esto ya está hecho qué paso me quedaría pues si quiero juntar todo en una capa control al sigma se y de esa manera ya me queda mi efecto hecho y de una manera muy rápida y muy fácil esto por ejemplo se podría hacer para algún tipo de acción si crear una acción con esto sería una para que nos lo hiciera automático siempre que más o menos queramos partir de la mitad y una mitad de un color y otra mitad de otra muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya sido útil ameno y que lo hayan disfrutado como siempre les aconsejo que se suscriban a mi canal porque de esa manera van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario además les aconsejo que se pasen por mis otros canales tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo y de esa manera pues van a encontrar otros contenidos diferentes vamos a hacer un repaso por todos los canales viene el canal de se ven historias para gente interesante donde su mismo nombre lo dice tratamos temas culturales misterios rankings biografías y todo desde una visión que se entiende muy fácil y que van a aprender cosas o simplemente a disfrutar de los vídeos el canal en blanco y negro donde hablamos de cine clásico desde los inicios del cine de la época del cine mudo hasta todo lo que abarca pues toda la época del cine en blanco y negro cine sonoro cine cine mudo tenemos biografías de personajes bueno más bien de actores actrices del tanto el cine mudo como del cine sonoro de directores y también solemos poner un día a la semana películas de bueno que están no tienen derechos de autor y que las pueden ver en el canal si algunas están en inglés pero siempre con subtítulos en castellano un ejemplo sería las películas de basil rathbone de sherlock holmes tenemos también el canal es por origines donde hablamos de historias del deporte o como se han originado diferentes cosas en el deporte por ejemplo logotipos de equipos como de donde nacieron los nombres de diferentes equipos federaciones etcétera quien fue el inventor de diversos deportes y otros temas bastante interesantes para que como curiosidad disfruten y aprendan algunas cosas sobre el deporte bien luego tenemos el canal biografías de ficción ya saben este canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o incluso de videojuego y trazamos